En el año de la caridad, Retiro Diosesano de Cuaresma, está dirigido a todas las personas y a todos quienes colaboran en la actividad pastoral, en cada una de las parroquias de la Diosesis de Ibarra y movimientos de apostolado laical. Retiro Diosesano, este sábado 8 de marzo desde las 7 y 30 de la mañana, en las instalaciones del Colegio Sánchez y Fuentes de Ibarra, y a las 11 horas, la Santa Misa en la Basílica La Dolorosa, con Monseñor Walter Machi, para la inauguración de la visita pastoral a cada una de las parroquias de la Diosesis de Ibarra, Retiro Diosesano de Cuaresma.